Yo lo que quiero recalcar, quiero destacar que estos temas salariales se está discutiendo con el Ministerio de Educación, se está tratando en paritaria, o sea que no desconocemos en absoluto, en primer lugar no desconocemos en absoluto sobre las necesidades que tiene el gremio docente, los docentes, por su sueldo, de buscar convenir una actualización, sabemos que les hace falta, pero convenidos dentro de acuerdos que se lleven a cabo con el Ministerio respectivo, en este caso con el Ministerio de Educación en paritaria, porque allí tenemos en cuenta sus necesidades y también en cuenta las posibilidades que tiene la provincia de hacer frente. Si se nos quieren imponer a través de una ley un incremento que la provincia desde ya no va a poder afrontar, indudablemente no es lo razonable ni lo lógico.